Resumen deportivo que comienza hablando del Rally Marisierras que el fin de semana disputó su anteúltima fecha en la localidad de Lezama. Diego y Francisco Maíz con problemas no pudieron terminar el fin de semana y Damián Baldi y Matías Cameron terminaron segundos en la clase N1. Fecha número 2 de la Copa de Bronce del fútbol menor de la Liga Lovense se suspendió el sábado. Por la lluvia se jugó el domingo, la acera fue local ante Salgado B, ganó 2 a 0 en octava, 7 a 0 en séptima y también se impuso 3 a 1 en sexta. San Miguel por su parte quedó libre. Leonel Dardanelli en el softball participó a lo largo de todo el fin de semana de la primera concentración de la selección nacional sub-23 que se llevó a cabo en Paraná con Mirasal Mundial que se disputará en Argentina en el año 2021. Actividad del fútbol de la Liga Herense suspendida a causa de la lluvia y tampoco se jugó el fútbol mayor masculino de la Liga Lovense. San Miguel a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina que finalmente llegó y le dio. El partido por ganado definirá desde el próximo domingo el campeonato de la A ante EFIN. En el campeonato femenino las chicas del Marrón empataron 0 a 0 contra EFIN precisamente de Navarro y de esta manera clasificaron a los cuartos de final. Falta una fecha en la que San Miguel quedará libre pero igualmente ya están en la próxima etapa. En esta fecha quienes quedaron libres fueron las chicas del Club Lacera. Por su parte, el volei tuvo actividad en Villa Gesell. Se disputaron los certámenes abiertos organizados por la Federación Metropolitana. Categoría sub-19 masculino y sub-19 femenino. Contó con participación de la Escuela Municipal de Volley. Además, en el softball de Primera División terminó la etapa clasificatoria. Las Heras perdió 8 a 0 con Gators y le ganó 7 a 6 al combinado de la Liga del Noroeste y de esta manera clasificó a los play-off de ASBA que comenzarán el próximo fin de semana. En el Pato se llevó a cabo la Copa Capital Nacional del Pato con gran marco de público. Las Heras La Blanquita se quedó con la Copa de Plata y Las Heras Agro Pharma. Equipo compuesto por Ariel Tapia, Sergio Alberti, Tomás Liniero y Matías Tapia. Le ganó la final al Pino Grupo Barbero y se quedó con el título. Como les decíamos, Las Heras La Blanquita con Nicolás Taberna, Checho Pedretti, Tomás Geli y Lucas Arricau fueron campeones de la Copa de Plata.